El Balador, vamos a hablar con ya. Bueno, Fabián Oscar Martínez de Radio Magia. Llega una semana diferente, una semana de onoso derbi. ¿Te han contado ya en el vestuario qué significa este partido para la afición del deporte? Sí, no solo esta semana. Sabemos que esta temporada es una de las más importantes partidas para el club, para los fans y para nuestro equipo. Si no lo sabemos solo de esta semana, sino que es algo que se sabe toda la temporada, que este es el partido más importante del año para nuestra afición y para ir contentos a las vacaciones, pues vamos a hacer todo lo posible para ganar. Y Fabián, ganar o perder va a marcar probablemente el nivel de nervios de luego el calendario que viene. Puede ser muy importante para el equipo, ¿no? Ganar o perder ese partido. Si ganar o perder, va a influenciar si el equipo está ansioso. Si ganas, va a ser más ansioso. Si ganas, va a ser más ansioso. Si ganas, es crucial para eso. Sí, pero creo que no tenemos que pensar en ganar o ganar. Solo tenemos que dar más de lo que tenemos. Tenemos 90 minutos de tiempo para ganar todo para el club. Y estoy seguro de que todos los jugadores estarán listos y hacer todo para ganar. Esa es la única cosa que podemos pensar en ganar y nada más. No podemos estar pensando en ganar o perder. Tenemos 90 minutos para darlo todo y tenemos que estar pensando en que tenemos que ganar. ¿Qué pasó con Luis Suárez el otro día en el partido ante el Barça? ¿Qué pasó con Luis Suárez? No fue nada especial. Creo que fue una falla de él. En el partido no me reconozco. No me reconozco. Me haces que me hagan o algo así. Pero para mí no es nada. No es nada malo. Fue una falta. La verdad es que durante el partido no esperan. Me di cuenta realmente de lo aparatoso que fue. ¿Te parece un jugador polémico? Porque no es la primera vez que le pasa estar en este tipo de acciones implicado. ¿Te parece un jugador marrullero? ¿Crees que es un jugador controverso? ¿Crees que es un jugador provocador? Porque no es la primera vez que se hagan. Claro que hubo algo que sucedió en el pasado. Pero creo que algunos jugadores hacen todo lo que en el partido para ganar. Y él quiere ganar todo el partido. Así que él hace estas cosas. Y para mí es bien. Creo que somos muy adultos para comparar contra ellos. Así que para mí no es un gran problema. Para mí no es ningún problema. Es un jugador que lo da todo. Quiere ganar y hace todo lo posible por ganar. Y nosotros somos adultos y sabemos que es así y ya está. ¿La última por mi parte debió ser expulsado? Porque se perdería el Madrid-Barça. ¿Crees que merecía la Roja? ¿Crees que merecía la Roja? Y de ganar la Clásica contra el Real Madrid-Barça? Sí. Soy un jugador. No soy un jugador. No soy un refriador o alguien. Así que no tengo que elegir la decisión. Solo estoy en el campo y juego el juego. Y el resto no es mi decisión. Soy un jugador. Yo no soy árbitro. No es mi decisión. Yo simplemente juego. ¿Crees que no fue tu jugadores? ¿Crees que no fue tu jugadores? ¿Crees que no hubieses amarilla y hielo? ¿Crees que es normal que tengas hielo y hielo? No es normal, pero sí, por supuesto, debería tener el color azul también. Para mí fue una carta difícil de color azul porque fue mi primer gol. Pero sí, está bien. El rey fue su decisión y está bien. Es la decisión del árbitro, está bien, pero obviamente a mí me pareció muy dura mi primera amarilla, porque fue mi primera falta y nada más. ¿Crees que si Luis Suárez estuviese en Deportivo, por ejemplo, hubiese sido expulsado? Si Luis Suárez estuviese en Deportivo, ¿crees que hubiese sido expulsado? No creo que soy la persona que discutir sobre el Barça o lo mismo que hablamos de Ramos cuando jugamos contra Madrid. Es un juego y somos jugadores, queremos jugar y el resto no es nuestra decisión. Hay otras personas, los refuerzos, que decidimos y no es nosotros. Sí, hola. Yo no soy la persona para decidir eso, yo simplemente juego. Tuvimos la misma polémica con el Madrid, con Sergio Ramos y al final del día no es mi decisión. Volviendo al derbi, ¿qué piensas de los centrais del Deportivo y de tener que lidiar con Iago Aspas, un jugador bastante en forma, con dos principais goleadores estatales? ¿Cómo lo ves? ¿Qué opinas de él? Sí, él es un buen jugador, ha tenido muchos jugadores esta temporada. Es un jugador muy importante para Vigo. Es un jugador muy goleador, pero no es el único jugador, en mi opinión, tiene un buen equipo. Entonces, hay otros grandes jugadores, pero nos jugamos en Riazor y a mí lo que me importa es ganar. ¿Qué es eso? En que el efecto de jugar en la casa, el factor Riazor puede ser chave en este encuentro. ¿Crees que es una clave o exclusión que estamos jugando en casa? Si decimos cómo va el juego. Sí, bueno, queremos jugar todos los jugadores, como ganar, si jugamos en casa o en casa, pero, por supuesto, jugamos en Riazor y creo que jugamos muchos jugadores esta temporada bien. Así que, para mí también, me gusta jugar en casa, en frente de nuestros fans. Así que hacemos todo para ellos, para los fans, para el club, para ganar en casa. Es especial este juego. No salimos a todos los partidos con la misma mentalidad, que a dar todo y a ganar. Pero, obviamente, le vamos ganando partidos en casa, sojamos dos partidos en casa, tenemos ahí afición que nos va a respaldar, queremos ganar este partido por él y por el club. ¿Qué otros derbis has jugado, Fabián? ¿Qué otros partidos de cierta rivalidad has jugado a lo largo de tu carrera y cómo lo recuerdas? Sí, claro, en todos los países tenemos algunos derbis, en Suiza y en Alemania. Todos son un poco diferentes, pero sé cómo importantes los derbis son, cómo especial son los jugadores. y, sí, vamos a luchar, vamos a luchar, vamos a hacer todo, especialmente en este juego. Y, sí, estoy esperando a este juego porque me gusta este tipo de juegos. Y, sí, estoy esperando a este juego. Obviamente, he jugado derbis en Suiza y en Alemania, pero todos los derbis tienen algo diferente, y estoy muy ilusionado por jugar este partido y ganarlo. ¿Qué te parece si se nota nada en las rúas? Si vas comentando gente por la rúa, compañeros y cómo se vive este derbi en Galicia? Sí, desde el primer día sabía que este es el juego más importante del año. Los jugadores hablan mucho sobre este juego y sé que tenemos que hacer algo mejor que el último año. Y, para mí, creo que solo para ganar. Quiero ganar este juego por todo y nada más. Desde el primer día sabemos la importancia de este partido. Obviamente, ya me han hablado compañeros y clubes. La verdad es que lo único que tengo en mente en estos momentos es ganar. Tenho muchas ganas de ganar este partido. ¿Qué os dijo, por ejemplo, en el vestuario Lucas Pérez? ¿Qué os dijo a los jugadores extranjeros o a los que habéis llegado este año? Las Lucas Pérez, en el centro de Chile. No, no sé si se dice algo especial. No sé si dijo algo especial, pero, por supuesto, hablamos con algunos jugadores sobre cómo está en este turno. Todos los jugadores saben que los turnos del año son siempre especiales. No solo aquí, sino en otros países. Y es lo mismo. Es lo mismo, así que no solo él. Los jugadores hablan de este juego. y también lo siento por los amigos, cómo importante este premio. En especial, realmente no ha dicho mucho, han hablado todos sobre el derbi y la verdad es que se nota en la afición la importancia que tiene el derbi. ¿Piché algo a Celta hasta la temporada? ¿Qué te parece un equipo combinativo? ¿Qué dirías del equipo? Sí, como dije antes, tienen un buen equipo y juegan un buen fútbol. Como el partido en Barcelona, jugaron un fantástico juego. Es un juego muy difícil, pero como dije antes, jugamos en casa y es solo para ganar, especialmente en este juego. Creo que cuando jugamos los últimos juegos en casa tenemos una buena oportunidad y estoy seguro de que estaríamos listos. Como dije antes, tienen un buen equipo, jugan muy bien el fútbol. No jugamos con el factor que jugamos en casa, que estamos respaldados y que tenemos las posibilidades de poder ganar. ¿Cómo interpretas las pancartas que han aparecido estos días aquí? ¿Cómo las interpretas tú? Porque os piden competir, aunque es tu primer término. ¿Cómo interpretas tú? ¿No? de la importancia de este partido. Sí, obviamente quieren transmitir la importancia que tiene este partido para ellos y nosotros lo sabemos y queremos hacer todo lo posible para poder ganar en Riazor por ellos porque acuden siempre y por el club. ¿Te ha hecho un balonazo, Xeno, de Stramiento? ¿Cómo estás? Oh, you got whacked by the ball today. How are you? No, I'm okay. It's just part of the game. Otra vez en mi nariz, pero... Está bien.